¡Bueno, gente! ¡Hoy vuel-! A ver, a ver, esperad un segundo Ahora mejor, ahora mejor Hay que admitirlo, que ahora está mejor Es que no sé por qué, me he mirado Y parecía el monstruo del pantano Pero bueno, gente Hoy, como estaba diciendo Vuelve parodiando A youtubers Música 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 Muy buenas, Giorgios A rockenflorear siempre Música Vosotros esto, ¿esto lo veis normal? ¿Esto lo veis normal, Giorgios? ¿Por qué yo no, eh? Es pura proteína Pura proteína No de doringas, eh, no de doringas ¡Buenos, Giorgios! Vamos a ver este Vídeo que me han pasado por Twitter ¿Para laringas no, eh? ¡Para laringas no! Vamos a ver cómo va el temario, ¿no? La verdad es que he visto una portada que parece apta Para todos los públicos, pero bueno, vamos a verlo Vamos a verlo, pero, pero bueno ¡Tesora! ¡Tesora! Música 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 20 minutos después Música 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 Hola a todos chavales, soy Lesbio11 Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a un nuevo streaming de envie! Música Música ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Ya estamos por aquí la partida Hoy, chicos, lo que vamos a intentar es, eh, sacar un nuevo casco Un nuevo casco que ha salido que está muy, pero que muy top El cual se llama el casco cascado Y bueno, es bastante complicado Así que vamos allá, madre mía, madre mía Qué bonito, qué bonito es esto, vale, vale, vale Aquí hay una miniatura, a ver, posad Vale, vale, a ver, a ver Joder, es que esto es precioso, vamos a sacar aquí Otra miniatura, vale, vale, chicos, posad, eh A ver, otra miniatura aquí, chicos Posad, va Los cuatro buñuelos más simétricos Del mundo Las cuatro televisiones más televisadas Del mundo Las ocho hojas de robles más optimizadas Para acuamotor Del mundo Bueno, bueno, chicos Bienvenidos a una nueva carrera de GTA Esta tibipita va a estar muy chula Y vamos a darle cañita Uy, que gana esta, que no, que no, bueno Así que nada, chicos, si os ha gustado esta carrita Like, favorito, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo Ah, menos mal, que hemos acabado ya de grabar La verdad es que se ha quedado un pelín cansado Ah No No, no Toca el decimocuarto vídeo de hoy Hola, moris, ¿cómo están? Ohio Y hoy os traigo un gameplay Esta vez de Oh Oh Tell The way We'll go We'll go We'll go ¡Suscríbete!